probar el nuevo Volkswagen Idevas, un modelo 100% eléctrico del que os contamos las 5 claves. Efectivamente tiene etiqueta 0, 204 caballos de potencia y tracción trasera. Con una batalla de casi 3 metros, una de las claves es el espacio del maletero. Son 1.121 litros de capacidad con los asientos y si los abatimos pasamos a 2.205 litros de capacidad. Encontramos un interior muy parecido a cualquier Ide, la familia eléctrica de Volkswagen, con una pantalla de instrumentación muy pequeñita de poco más de 5 pulgadas y la central que puede ser de 10 o 12 pulgadas. Y además utilizan tejidos veganos y reciclados. 3.900 litros de capacidad cabrían 2 Europalets y como veis tiene una vampara que separa el espacio de carga y 3 asientos de serie delante que pueden ser opcionalmente 2. También puede venir con las puertas correderas en los laterales. ¡Gracias!